Sí, ya tenemos todo listo, nos faltan los últimos detalles y ya preparados para mañana. ¿Qué es lo que han decidido usar para ornamentar? Y tenemos la temática de Alicia en el País de la Maravilla, así que tenemos los gongos, Alicia, gatito, todos los detalles que tiene. Bueno, están trabajando todos los alumnos, bastante entusiasmado. Sí, ya ayer nos quedamos todo el día, hoy también, así que ya a full con las cosas. ¿Y las candidatas ya han practicado, se han presentado? Sí, hicimos una conferencia de prensa, también estuvieron platicando con sus tacos para que no haya accidente ese día. Siempre algo ocurre, pero eso es lo de menos, lo importante es pasar una linda noche. Claro, que disfruten las chicas ya que es una linda experiencia para cada una de ellas. Bueno, hacemos la invitación, ¿a qué hora, de qué lugar, digamos, cuánto cuesta la entrada? Bueno, los invito a todos mañana, el día 13 de agosto, a partir de 20 horas, aquí en la institución. Bueno, que vengan todos bien tempranitos, sean puntuales, para que termine también temprano. Sí, que vengan puntuales, así podamos terminar a las 12 de la noche, que es el horario que nos dan el permiso.